Las escuelas de fútbol, dínamo y rayos del balón son dos escuelas que han hecho su aparición de manera formal en alrededor de hace seis meses atrás. Es así que con poca experiencia ya van marcando buenas impresiones dentro de sus entrenamientos diarios, donde el crecimiento es notable y del mismo modo dentro del campeonato Baby Football. Aunque su objetivo por ahora no es quedarse con el campeonato dado que sería su primer torneo oficial, ambas escuelas buscan ganar la mayor cantidad de experiencia posible para sus jugadores y en lo posterior ir planteándose metas un poco mayores. De esta forma agradecen a los padres y madres de familia por su confianza y motivan a sus jugadores a seguir confiando en el proyecto futbolístico, el mismo que según sus entrenadores tendría un buen futuro por delante, ya que ambas escuelas han venido esforzándose de gran manera para llegar hasta donde se encuentran. Héctor Moncayo, TVNet, Deportes.